Hola amigos, bienvenidos a Mijimomi Vlogs. Muchas gracias por estar aquí, por darle click a este video. Este video es un video que me han estado pidiendo varias personas y pues no había tomado ese momento como para ponerme a grabar este video, discúlpenme por eso, pero hoy tomé la decisión porque una personita que es una de ustedes, una seguidora que me ha estado preguntando en privado por Instagram, que pues cómo conocí a mi esposo o cómo llegó él a mí, cómo supe que era él el indicado y cosas así. Si tú tienes alguna otra pregunta que quieras que yo haga o algún video que tú quieres que yo pues se los haga para contarles el proceso de pues de conocer a mi esposo o algo así, tú nada más mándame un mensaje en Instagram y ponme las preguntas o dime quiero que me hagas un video de esto y yo con mucho gusto se los estaré haciendo, se los prometo que no voy a tardar tanto como tardé con este video. Pero sí, vamos a comenzar con lo que es cómo comienza la historia. Yo a mi esposo lo conocí como en el 2008 o 2009 lo conocí a mi esposo, pero en ese tiempo yo no estaba divorciada. Él llegó a la iglesia con sus papás y a veces sus hermanas también llegaban a la iglesia. Pero como todos saben o no sé si sepan, pero mi esposo es más joven que yo por nueve años. Así es que en ese tiempo cuando él llegaba pues yo lo veía como pues como un niño. Entonces yo pues nunca me imaginé nada con él ni nada porque pues yo lo miraba como un niño y después se fueron de la iglesia porque pues no sé por qué, pero se fueron de la iglesia. Y pasaron años, pasaron varios años, no me acuerdo cuántos exactamente, pero en el 2014 ellos volvieron a regresar a la iglesia. Y entonces mi esposo me cuenta que mis suegros solamente iban a regresar nada más ellos y que él ya estaba yendo a otra iglesia que era en inglés. Pero en la iglesia la hija del pastor cumplió años, cumplió creo que 16 años, no recuerdo bien cuántos años cumplió, pero le hicieron una fiesta. Y entonces como sus papás empezaban a ir a la iglesia, pues los invitaron. Y él también pues los acompañó ese día. Y él dice que cuando me vio, me vio diferente. En ese tiempo yo también andaba rubia. Por aquí les voy a dejar unas fotitos de la foto en la que pues yo me tomé la, alguien me tomó la foto a mí y él sale atrás de mí. O sea, literalmente como que Dios ahí nos estaba dando la primera, el primer aviso. Porque yo esa foto la puse en mi perfil en Facebook. Y ahí estaba él. Y yo no, yo no me había dado cuenta de eso, ¿verdad? Porque pues cuando él pasó después de ese día, que fue un sábado, al otro día él regresó a la iglesia y empezó a ir a la iglesia. Y cuando él había dicho que ya no iba a ir a la iglesia, pero empezó a ir, que dice que por mí. Pero yo con sus papás desde antes de que cuando ellos llegaron la primera vez, salíamos a veces a comer y íbamos, salíamos con ellos. Y pues él también iba, pero mi esposo no hablaba nada. Él no hablaba ni una sola palabra. Era una persona muy, pero muy callada. Entonces, pues, esta vez... Ah, y otra cosa. Cuando la primera vez que llegaron ahí, yo siempre me sentaba hasta enfrente, en la segunda banca. Está la primera y la segunda yo me sentaba ahí. Y no sé por qué razón, pero mi esposo se sentaba ahí en ese tiempo cuando les digo que yo pensaba que era un niño. Se sentaba ahí en la misma banca conmigo. Y él dice que no sabe ni por qué. Bueno, pues en ese tiempo que pasó eso, que estaban ellos ahí, yo me acuerdo que un día soñé que él me daba un beso y que a mí me gustaba ese beso. Y yo le platiqué a la que ahora es mi suegra, porque en ese tiempo, pues, ni siquiera por aquí me pasaba que fuera a ser mi suegra. Y yo le dije, fíjese que soñé que el mollo me daba un beso. Y me dice, ¿de veras? Y le digo, sí. Sí, pero ya ahí pasó. Después pasó un tiempo, porque todavía estuvieron ahí en la iglesia un buen tiempo, pero después se fueron. Y ya les digo, o sea, como les platiqué. No, me voy a regresar un poquito atrás. Porque cuando mi esposo estaba ahí en ese tiempo que les digo que él estaba ahí, él dice que en su mente siempre dijo que él no se imaginaba casarse con una persona que tuviera hijos o una persona que hubiera sido divorciada. O sea, él no, en su mente no cabía eso. O sea, él no quería una persona así. Entonces dice que cuando él se fue de ahí de la iglesia, empezó a ir a otra iglesia y dice que en esa iglesia, pues el Señor fue tratando con él poco a poco y dice que, pues cambió su manera de pensar. Y entonces él fue como, como ya, pues, aceptó que si Dios le daba una mujer que tuviera hijos, pues que él, pues la iba a tomar. Y pasó, pasó el tiempo, amigos, y pues él llegó a la iglesia. Y, como les digo, él regresó a esa iglesia cuando me vio. Eso fue lo que él me dijo. Porque dijo que él ya no iba a regresar a esa iglesia. Él iba a seguir yendo a esa iglesia en inglés. Entonces, empezó a ir y eso. Y yo, como siempre, como les digo, yo con sus papás siempre me llevé bien. Entonces, ellos luego me invitaban a salir y eso. Pero otra cosa, yo en el tiempo que yo, pues, estaba sola, yo me involucraba mucho con los jóvenes de la iglesia. Y a veces me llevaba yo a todos los jóvenes, a las jovencitas, a los hombres casi no. Pero sí también a veces. Pero a las mujeres casi siempre me las llevaba yo, me las llevaba yo al cine, me las llevaba yo al boliche, me las llevaba yo a mi casa, a hacer como una pijamada o cosas así. Entonces, cuando llegó mi esposo, habíamos quedado con todos los jóvenes de la iglesia que íbamos a ir al cine. Entonces, mi hijo fue el que invitó a mi esposo. Le dijo que sí quería ir. Y mi esposo le dijo sí, pero mi esposo entraba bien temprano a trabajar. Entonces, él se dormía bien temprano. Y le dijo que sí, que sí iba a ir. Y mi esposo le dio el número de teléfono a mi hijo. Entonces, cuando llegamos ahí al cine, mi hijo me dijo, oh, mami, me dijo el mollo que iba a venir, así es que ahorita le voy a hablar. Y le habló. Y sí, ahí llegó luego, luego. Porque estábamos cerquita donde él vivía. Y entonces, de ahí empezamos a convivir. Y después, otro día, me dijo él a mí y a mi hijo. Nos dijo, los voy a llevar a un lugar donde está la comida muy rica. Era comida tailandesa. Y es nuestro lugar favorito donde vamos a comer comida tailandesa. Y empezamos a ir. Y yo me acuerdo que cuando fuimos al cine y cuando fuimos a la comida tailandesa, yo lo tomé fotos y eso. No de nosotros, sino de la comida y del cine y eso. Tomé fotos y yo lo etiqueté a él. Entonces, un día, cuando me dijo él que, me dijo, quiero hablar contigo. Me dijo, quiero hablar contigo. Y yo dije, falta que me vaya a decir que no quiere que lo ande etiquetando o algo. Porque, pues, a lo mejor una muchacha, pues, se molestó o que lo quiere o algo así. Yo me imaginé, ¿no? Y le dije, ok. Pero ese día que él me dijo que quería hablar conmigo, yo no pude llegar a la iglesia. Porque me hablaron para que fuera yo a trabajar. Y mi horario de trabajar era a las 10 de la noche y yo salía a las 6 de la mañana. Pero ese día me pidieron que entrara a las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, yo le dije, pues, no, no voy a ir. Porque lo que yo hacía era que yo me iba a la iglesia. La iglesia era a las 7. Y saliendo de ahí yo me iba al trabajo. Pero ese día, pues, no. No pude llegar. Entonces, yo le dije, no voy a poder llegar. Y me dijo, pero si vas a llegar tal día. Y le dije, sí. Entonces, llegué. Y él me dijo que quería hablar conmigo. Le dije, sí, ahorita que salgamos. Y ya cuando salimos me dijo que él no quería seguir andando, pues, nada más saliendo así. Sin ningún compromiso, sin nada y con algo serio. Entonces, me dijo él que, pues, que quería que empezáramos una relación seria, me dijo. Y yo me quedé sorprendida. La verdad es que estaba muy sorprendida. No sabía ni qué decirle ni nada porque no me lo esperaba. La verdad que no, me esperaba otra cosa menos eso. Me dijo que lo pensara y que después le dijera. Y pues, sí. Pasó y, este, y pues, le dije que sí. Dije que sí. Y cuando le dije que sí, luego, luego él habló con mi hijo. Habló con el pastor, con sus papás. Y a todo mundo, pues, les dijo que él quería hacer una relación seria conmigo. Algo que me sorprendió muchísimo de él fue que, que él nunca me ocultó ni nada. Él, luego, luego, se mostró ante la gente que era, tenía un interés conmigo. Y lo que me gustó también mucho de él fue que él fue bien sincero conmigo y me dijo. Yo no estoy tomando una relación nada más para pasar el tiempo. Yo siempre dije que cuando yo quería una relación era porque yo estaba pensando en casarme. Y mis pensamientos no son de llevar una relación de más de un año porque, pues, se dan las oportunidades para pecar y cosas así. Entonces, yo quiero una relación bien y quiero una relación corta. Entonces, pues, así se dieron las cosas. Este, pues, estuvimos como siete meses de relación. Y cuando, nosotros comenzamos en agosto. En diciembre, él me pidió que me casara con él y nos casamos en marzo. Y, pues, en realidad fueron siete meses de relación en total. Desde que nos hicimos novios hasta que nos casamos. Y la verdad, amigos, que no me arrepiento de eso. Y me preguntaban unas muchachas aquí, varias. Tengo muchos, muchos comentarios ahí en mi video ese que es este... ¿Cómo fue que Dios me dio mi esposo? Tengo muchas preguntas, muchas preguntas que me han hecho también por Instagram y eso. Me han preguntado y querían varias personas que hiciera yo un video relacionado a eso. Que, ¿cómo fue que yo supe que él era el indicado? Y yo les dije que cuando es el indicado, tú sientes paz dentro de ti. Todo se acomoda a la relación. O sea, todo, todo se va dando. Se da todo muy natural. No tienes que forzar nada. Todo es muy natural. La persona que te ama va a tener... Te va a dar todo. Te va a dar todo así en tus manos. Te va a poner todo en tus manos. Te va a poner su tiempo. Su libertad. Su dinero. Y no es que seamos convenencieras o algo así. Sino que dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Verdad? Entonces, yo pude darme cuenta por las relaciones que tuve anteriormente, que desgraciadamente yo daba todo y nunca recibía nada. Con mi esposo fue al revés. Con mi esposo, él me dio todo sin que yo le diera nada. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que esa es la persona. Porque una persona que es de Dios, en primeras, te va a acercar más a él. Te va a dar todo incondicionalmente. Te va a mostrar ante todos como un trofeo. O sea, va a ser todo conforme a la voluntad de Dios. Yo me siento muy feliz con mi esposo porque ahorita ya tenemos siete años de casados. Y la verdad, yo... Cada día, él me enamora más. Cada día. Yo no voy a decir que él es un hombre perfecto, que no tiene ningún defecto, que nada. No, sí, sí, sí tiene defectos. Pero ese es el reto como pareja de saber manejar los momentos difíciles, los momentos malos. Saber manejarlos. Si te pones a... Pues a agrandar el problema, no vas a sacar nada bueno. Más sin embargo, si eres una mujer prudente, una mujer sabia, Como dice la palabra, vas a edificar tu casa. Si eres una mujer necia, terca, que no sabe entender, no sabe razonar, vas a destruir tu matrimonio. Y pues así es, amigos. Entonces, así es como nosotros empezamos una relación. Como les digo, todo se dio, todo se dio gracias a Dios. Así, pues, solito, solito, solito fue saliendo todas las cosas. Su familia apoyó a mi esposo mucho en su decisión y todo. Hasta ahorita, pues, ellos han, pues, lo han apoyado en sus decisiones y todo. Y, pues, yo me siento muy feliz por eso. Y, yo les aconsejo a las personas que, pues, que están esperando, pues, a la persona ideal. Nosotros como mujeres nos desesperamos, queremos que las cosas sean rápidas. Porque, pues, a veces nos sentimos solos y eso. Nos hace falta nuestra pareja. Pero, si nosotros tomamos decisiones apresuradas, a nadie le vamos a hacer daño más que a nosotros mismos. También si tenemos una pareja que nosotros sabemos que no es de Dios. ¿Por qué? Porque son yugos desiguales o porque nosotros como mujeres somos muy listas. Y nosotros podemos saber cuando esa persona es para nosotros. Porque hay muchas señales, hay muchas alertas que nos dicen que no somos, que no son la persona correcta. Nada más que nosotros, a veces, nos queremos aferrar a personas que no son la que Dios quiere para nosotros. Ese es un error que, si nosotros no lo arreglamos en el momento, si nosotros seguimos con nuestra terquedad, porque Dios nos manda señales, Dios nos manda alertas, Dios nos manda señales y todo. Y nosotros tenemos que ser muy sabias para poder identificar esas señales que Dios nos da. Y por eso es de que, si nosotros nos atercamos, porque a veces no es de que Dios no nos diga, es de que nosotros no queremos ver, porque nosotros a fuerza queremos a esa persona con nosotros. Y que de a fuerza la queremos, Señor, dame a esa persona. Pero no, Dios no trabaja de esa manera. Dios te va a dar a la persona que Él tiene. Yo cuando estaba esperando a esa persona, Dios me, en una vez que hubo una vigilia, y me acuerdo que Dios me habló y me dijo, no te preocupes, yo ya tengo a la persona, a tu esposo, pero estoy trabajando en Él, así me dijo. Después de eso todavía pasaron varios años, pero como les dije, esto ya se los había dicho en el otro video, pero nosotros como mujeres nos desesperamos, queremos las cosas rápidas, y así no trabaja Dios. Dios sabe el momento, la hora, el lugar exacto donde va a llegar ese hombre a nuestras vidas. Solamente Él quiere que seamos fieles en esperar. Si tú esperas, tu galardón será grande. Si tú no esperas, te vas a llevar un chasco, porque las decisiones que nosotros tomamos, nos equivocamos porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero Dios nos equivoca. Así es que debemos de esperar en la voluntad de Dios. Y pues eso es lo que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya servido de algo este video que les estoy dejando por aquí, porque como personas nos equivocamos muchísimo de mil maneras, pero Dios nos equivoca y debemos de esperar en Él. Espero que hagan ustedes su parte. Dios va a ser la suya y ustedes la suya. Así es que su parte de ustedes es esperar, confiar, orar y pedirle a Dios como quieren a su esposo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les sirva de algo todos estos consejos que yo les doy, porque no soy una experta, pero yo les estoy contando lo que fue mi experiencia. Mi experiencia no, fue una experiencia muy buena. Fueron muchos años que tuve que llorarle a Dios y suplicarle para que Dios me diera a mi esposo. Pero gracias a Dios que Él en su misericordia y en su gracia obró, tuvo misericordia de mí y me dio a mi esposo. No olvides poner tu granito de arena, porque Dios es fiel con el que Él es fiel. Y aunque no seamos fieles, también es fiel. Él les pertenece fiel. Así es que amigos, muchas gracias. Les agradezco de todo corazón por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Y como les dije, si quieren que yo les haga otra clase de video relacionado a esto, simplemente búsquenme en mi Instagram. Y aquí se los voy a estar dejando mi Instagram. Y pues ahí me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran y yo les estaré contestando. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Bye, bye. ¡Gracias!